No se si es tan... no recuerdo que sea tan detallada la creación, pero bueno, vamos a ver cómo crearía yo un personaje de MMORPG que suele ser, a excepción de Black Desert, no un rango muy grande de detalles te dejan hacer. Acá está mi personaje crypota, pero no le vamos a hacer un buku buku, no le vamos a hacer... o sea, ya está hecha, esta es la persona que suele hacer, no me deja hacer el... creo que lo hice rápido para jugar rápido nomás, no le hagan caso de esto, es bastante alta. Vamos a crear un personaje hombre en este gato, haz doble clic, ¿desde cuándo pasó eso? Vamos a crear un papazote, vamos a ver cómo le crearía yo a un papazote de tipo humano, sí, hasta el final supongo, ya pero no me importa, a la gran puta sí me importa. Vamos a ver, vamos a ver, hombre, sí, hombre, después. No importa esto realmente, bueno, lo voy a usar. Guerrero, guardián, mira un poco que bonito, qué hermoso, ¿y esto qué es? Ah, este es de DLC, ok, no es DLC, es el juego completo, que chiquitito este, a ver, esto es lo que se parecería más a mí, supongo, no sé, ni ahí, bueno. Nigromante, eso también creo que se parecía a este, es real, y un hipnotizador que por alguna razón es de eso que se suma al colectivo a cantar hip hop. Ok, ¿cuál va a ser nuestra base? Yo supongo que guardabosques va a ser nuestra base, aunque la armadura para mí es importante también. Este creo que es un support, de hecho, yo creo que vamos a ir con guerrero, y cualquier cosa lo podemos editar y listo, ya piro en el universo. A ver, vamos a ver con el siguiente, característica mía, un poco de este, pero es demasiado genérico allá, ¿qué es ese ruido? Son caballos, supongo. Se puede editar el tamaño, sí, vamos a ponerlo aquí, bajito no, hay un límite de hasta qué tan bajo puede ser el guerrero. Me está aturdiendo ese sonido ahí atrás, qué carajo, bueno. Ah, ahí está lo de variar o iluminación, ahí están, algunos juegos lo tenían, como había dicho el anterior, más en vos, como se llama este juego. Ahí está, sí, básicamente no hay que editar nada, este soy yo, directamente. A ver, altura. Me voy a ir con guardabosques, ya, pero, ahí está. Sí, esto me parece, más parecido a mí, soy bajito así yo, pero, este es un juego donde vos podés crear lo que quieras, así que voy a hacer más o menos así. Y se me colgó el juego, excelente. A ver, cuando quieras, no más juego otra vez. Este juego es en línea, así que yo supongo que, ahí está, listo. A ver, apariencia física, vamos a sacarle la ropita. Yo supongo que ahí está bien. Vamos a ver cómo son. Ay, juez, puta. No. Ay, juez, no. Ok. Es como un tipo que dijo, voy a parar de entrenar unos años y quedo así. O sea, no unos años, vas a quedar... Digo, es muy cuadrado el cuerpo este, es muy raro. Un cuerpo de un papá, parece. Y ahí está otra vez, pero con pelo. Por alguna razón, con pelo parece más un machote. Ah, no, no, es que... Ahí está, ahí está. No, está en cuadrado ahí. Ahí es cuadrado directamente. Con pelo en pecho. Igual que yo. Eso creo que se me dejaría más a lo que soy yo. A ver. Eso. Ahí está. Este sería yo, pero mi apariencia exagerada sería esa. Ah, no, tampoco así. Esa sería. Esa sería mi apariencia exagerada. Así la vamos a dejar ahí. Después, opciones de cabeza. Vamos a ver que tenemos el pelo. El pelo lo elegí por eso luego. A ver. Eh, no, no. El pelo primero. Primero vamos con el pelo. Eh... Este sería... Mi peinado. Cuando me hago el bonito. Qué puto. Ahí fue. Más oscuro. Ahí está. Sería. Eh... Este sería mi peinado... Entre casa. Ponele. Un Wesker con pelo largo. Ponele. Y este sería mi peinado. No, nada. Qué peor. Eh... Pero vamos a buscar si hay tirascure. Este peinado es jalenco. Eh... Por ahora voy a dejar ese. De mi peinado de cuando salgo. Bueno, también uso colita cuando salgo. Que no hay parece. O si hay. Eh... Qué es esto. No. No hay colita esta. Mira un poco. Vamos a ir a la pelea. Bueno. Ahí está. Yo creo que ese está bien. Pero qué raro que no hay colita. Tintes para ropa. Eh. Y bueno. Vamos a ver si esta es mi chiva de mierda. Aunque le pondría de tu carajo. De una. O esta. Como un Samurai Jack. Ahí ya soy Samurai Jack. Eh... Legal veo. No hay ni... Si a mí me ponete papá. Actor porno. A ver... Así estoy ahora. Más o menos. No. Eh... Con el chiquito. Claro, verdad. Pero tengo un bigote de Lorda. Que me lo saco cuando salgo. Y por Semana Santa no me apinten y nada. Así que estoy así por ahí. No. Ojalá. Eh... Obviamente la vamos a poner nada. Y bueno. No se acerca nada. No está el... Hay un candado. Pero no hay chivitos solos. Al parecer. Esa es lo que más se acerca de su modo. Eh... Y bueno. Ese es su modo. Ese sería el... Dios. Sí. Así mismo. Ni ahí. Yo no tengo esa barba. Esa. Tengo solamente chivitos de mierda y... Bigote puerto mamá. Pero bueno. No puedo. No puedo parar de hablar más de mí en todos los videos. A ver. Y ahí tenemos el ángulo de los ojos y todas esas cosas. Eh... Si me creo en mí me voy a explotar las máquinas. Así que... El... Vamos a ver. ¿Por qué soy muy sensual? No. Porque... Tengo mucho... Tengo mucho... Mucha carne alrededor de las caras. Acá por ahí. Ahí. Eh... Tamaño de iris. Amulo de los ojos. Vamos a ver. No. No. Yo creo que... Yo creo que... Ahí está bien. Medio japonés. Pero bueno. Tamaño de iris. Ay, hijo de puta. Vamos a hablar en esto. Eh... Una vez me dijeron que tenía ojos grandes. No. Al parecer tengo ojos grandes. Yo... Yo pensé que tenían los ojos chicos. Pero al parecer no. Prominencia de los ojos. Entonces vamos a hacernos chinos. No. Así que vamos a hacer ojos grandes. Ahí está. Ahí está. No tan grande tampoco. Ay, hijo de puta. Ahí. Para que no parezca tan grande. Es tan mal el iris. Es demasiado... Claro ya. Bueno. No hay otro marrón más... Oscuro. Y bueno. Color de ojos, dice. Ah, color de ojos. Último. Último, sí. Prominencia de las cejas. Yo creo que tengo cejas grandes. Pero... No sé qué está cambiando ahora mismo. El pelo lo está tampando seguramente. No puedo recoger el pelo... Para esto nomás. Creo que había eso. No había eso. Bueno. Opción de cabeza. Eh... Me estaré confundiendo del juego. Prominencia de las cejas. Ah, otra cosa. Características... No, no. No es de esto. No es de esto. Es la opción de cabeza. Es... Acá hay un montón de tipos que podrían parecerse... Por alguna razón a mí. A ver. Lo que veo es este. Este parece un poquito más a mí. Eh, 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 eh. Te parece un poquito más a mí. O este... Este soy yo, papá. no tiene control z atrás no hay ni te preguntar lo cual era que puse de esta hora si este o este era hijo de puta no creo que este se acerca más ok como de características físicas acá no hay color o sea yo no soy tan ahí está ahí está eso es lo que está ahí abajo ay jue de puta no estoy muerto tampoco ahí ponele ahí serías muy blanco qué tan negro se va el juego ahí o este también ese más estúpidamente blanco hay juez qué pasó ahí ok prominencia de las cejas tenemos creo que es ahí ese sería la cámara a eso eso no tengo ni idea creo que no tengo ahí por ahí no tanto elevación de las cejas cara de bueno supongo o cara de malo este soy yo tomando colectivo este soy yo en casa porque tengo poner cara de malo para que no me asalten creo que ese fue el motivo porque no me asaltaron hasta ahora ¿por qué dije eso? seguramente me van a asaltar hoy mañana a ver ahí está este soy yo cuando me dejan visto en facebook y este soy yo cuando me dejan visto en facebook después de dos segundos y después después de dos segundos otra vez así y después de dos segundos bipolaridad eso a ver ancho de ojos está bien yo supongo ¿qué es eso? no yo creo que está bien a ver ahí ahí está ahí está ok la nariz sé cómo es porque es mi nariz ¿verdad? tendría que estar longitud de la nariz no yo creo que mi nariz está en el lugar que tiene que estar eh ancho de la base a ver qué es eso eh no yo creo que eso está bien también por ahí ancho del tabique vale pues dame eso eso que estoy buscando no me quiere dar a ver eso no sé ahora me estoy tocando la cola no la cola no a ver ahí por ahí no sé ¿qué es la gran puta? elevación de la punta ¿de la qué? ¿de la choca? eh ahí supongo ahí por ahí y no me da el el puente ok otro juego que no me da el puente ¿qué es lo que eso es? ¿lo hizo? nadie está a ver eh ancho de la cabeza de la chota no a ver no me da elevación del tabique ahí está eso ahí está eso es lo que quería eh no no era eso tampoco cobre entonces tengo que poner eso más ahí y la longitud de la nariz no es eso no es eso tampoco no es eso tampoco ese ahí 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 es medio como ahí sí 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 ahí está creo que esa es mi nariz creo ahí está chicas ustedes dios nadie está viendo hay una chica por lo menos a ver labio superior a ver yo creo que tengo un labio pescadito un poco ahí ponerle cuando tengo fiebre más otra vez no sé si soy tanto así ahí creo ahí bueno hasta ahora igual a ver longitud de la maravilla vamos a ver si podemos hacer eso me parece que no me va a dejar me parece que no me va a dejar eso a ver creo que tengo mi barbilla era cuadrada hace rato que no veo mi barbilla hace ocho años si quieres a ver si le dan ante ocho años quizá un poco menos no seis años por aquí no veo mi barbilla a ver tengo barbilla o tenía barbilla cuadrada voy a tocar un poco a ver sí mi cola de cuadrada no es barbilla ahí por ahí no sé esto no tiene nada que ver conmigo igual si si soy cabezón ahí está fero cabeza y soy encurvado pero no se puede poner eso creo ahí está fero cabeza vamos a poner vamos a no exagerar tanto pero tengo fero cabeza no voy a dejar de repetir eso porque puede ser que hablo de mis penas a ver y bueno gracias perritos a ver y son bueno soy un pseudo jesus al parecer y eso sería la cara y bueno eso sería la cara mira no hay muchos detalles para para ver pero lo que me llama la atención es que hay mucho los ojos hay muchas opciones muchísimos nariz no tanto labios 3 y ahí se cansaron parece y bueno ahí está tintes de ropa bueno como soy mensajero o algo así ¿no? voy a poner rojo obviamente no sé yo solía usar mucho rojo en los juegos así tipo rojo eso no es negro pero igual rojo y negro solía usar pero esto no es negro a ver vamos a cambiar la luz ahí está rojo y negro esto no es negro vaquero devastado ébano acero y bueno vamos a ir con eso parece que el juego no tiene directamente rojo color 3 blanco con él ahí está creo que el color ah está bien ya piro ahí está y tengo que elegir de cada uno encima de pantalones también pantalón rojo y el último blanco ahí está lo supongo qué pasa si elijo al revés a ver ahí ahí eh es más como un verde ese vaquero desgastado es vaquero desgastador rosa y bueno y rojo y rojo ébano ahí está eh raro que no hay negro acá más efecto no había blanco y en este no hay negro a ver siguiente y eso ya terminamos básicamente este sería el personaje que yo usaría si si siguiera jugando este juego mi mascota lucha a mi lado y me guarda las espaldas un oso un acechador un draco un acechador miren es un gato y esto que es un oso un oso nomás es eso un oso ya está vamos a comernos a dicaprio y un acechador es un un puma no sé que animal es eso y un draco es un sapo nomás bueno ok vamos con el animal acechador puede que los problemas me persigan pero mi pito pero uso mi pene para super no hay pene ferocidad what por qué cambiaba el tigre encanto dignidad ferocidad oh ferocidad me crié en la yo soy una rata callejera como aladdin a ver una de las cosas que más lamento es ver avatar la leyenda de que net el de avatar es no haber buscado nunca a mi verdadero padre ah me acuerdo de esto nunca haber recuperado el cuerpo de mi hermana no haber dejado pasar la oportunidad de tomarme un circo obviamente eso me tienen muy ah olón de niño todos decían que había sido bendecido por lluvaina grent el el tahaka al parecer el tahaka el el melandro cormier y lisa y no sé papá play doctor grent baltazar esta ruta el perrito pero creo que ya elegí a ver que dice este nombre tiene un y bueno se va a llamar eh cry cry chuleta cry chuleta ahí está nuestro personaje bien gordito ahí está no fue no fue como más efect me llama la atención que más efectuó más detalles que que eh este juego pero yo supongo no por ser mmo rpg no tiene tanto detalle vamos a skipear eso y vamos a ver como se ve nuestro personaje en acción supongo por unos momentos o la defensa de shymor que sería la el tutorial me pregunto si se puede skipear el tutorial pero seguramente es necesario para subir el nivel voy a ponerle su debe de haber si skipeas el tutorial te deja subir a nivel automáticamente es nivel 5 o algo así pero la cosa es que nadie haría el tutorial entonces ok no hay sonido en serio no hay sonido en serio no hay sonido en serio no hay sonido y no no hay sonido espera ahí escuché algo ahí está ok shoot shoot no me importa ah soy arquero eso era ok ok vamos a vernos vamos a venir bien acá y vamos a vernos un poco ahí está fero culo tengo al parecer todos los personajes tienen un culo muy grande ahí está mi tigre mi gran tigre acechador de la selva adolescente hay que prestar atención que es adolescente también saca de esto en realidad este sería mi personaje wow y así es como también le creen dragostockman al tipo con un poco más de detalles en la cara él tenía una cicatriz y su barba era más parecida a la misma a la mía eh así que vamos a ver cómo voy a jugar dos segundos a ver vamos a ver cómo es el arquero a ver puedo hacer ataque ahora sí puedo hacer ataque de hecho ahí está y en el 6 tengo otra cosa que no sé qué es ah puedo curarme heal wars es un buen un buen juego gente mmo rpg para mí es el mejor en el sentido de los mapas eh vos podés hacer cualquier cualquier misión que vos quieras vos recorre el mapa te te va por bueno siempre cuando tengas el nivel para esa misión pero podés recorrer un mapa enorme y agarrar y hacer cualquier misión que vos quieras ahí ya está ¿cómo te llamaba Tarta? yo era Thornton ok no puedo entrar algo correcto no está The Witcher para acá ahí está sí o sí nos vamos a encontrar con un Witcher ¿qué pasó acá? bueno la gente ahí tranquila en el bar mientras hay centauros ustedes tranquilo hermano siguen atendiendo vos ok mira está una prostituta ahí un nene un mita ahí muy raro ahí con piernas largas what the fuck mita eh sí ahí nomás deja nomás entrar al tigre también al bar este este es un mundo muy ah hay también un ¿cómo da? no hay para ¿cómo era? para hacer un a la bruja ahí está eso un giro ahí está y bueno este fue Guild Wars para la consola espera todavía no le usé a al tigre no le p*** al tigre no un poco se va a ver el campo de sandías hijo de p*** ahí el tigre está haciendo cosas ahí está muere ahí está y desde el campo de sandías en San Diego California les mando un saludo eh esto fue Guild Wars la creación de mi personaje Crychuleta espero que ya p*** y Sherembo Huku hasta el próximo video que buen youtuber excelente miran que épico esto miran encima de la sandía mis sueños mis sueños miran que en serio es lindo juego esto en serio chau no 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 Gracias.